¡Suscríbete! Hola, ¿me escuchó? Y estoy queriendo grabarles el video y el recorrido de como es PT Entonces lo voy a grabar Y bueno, no todo el camino, sino que unos cuantos centímetros, metros o así Kilómetros es la palabra, perdónenme ¡Suscríbete! Bueno, pues les voy a grabar el camino Ahorita vamos por Spoptoon, creo que se llama Miren No le hagan caso a mi notificación, la verdad que... crazy Voy al kilómetro trescientos setenta y tres Entonces, en una y media o dos horas Ya llegan flores Entonces, al llegar a flores ya voy a poderles grabar y compartir esos hermosos momentos Y que voy a empezar Eh... bueno pues, miren Voy a ir al Benque Voy a ir a Chetumal No, a Chetumal no, a Chetumal Voy a ir al Benque Voy a ir a... El Sol Y a Flores Y a San Benito Eh... la verdad que estoy bien emocionada Por eso les hice este baile Así Bueno, chao mis amores Les grabo otro cuando ya esté en Flores Chao